¿Mil? ¿Mil? ¿En serio tío? ¿Mil? Muy buenas a todos, bueno, en principio, primero perdón, ¿vale? Perdón por no haber hecho este vídeo antes, me ha sido muy imposible, me ha sido difícil, me ha sido muy difícil, me ha sido imposible, mejor dicho así, ¿no? Bueno, no dispongo del tiempo que deseaba hasta estos momentos y ahora sí que he decidido sacar el tiempo de donde sea, aunque tenga que dormir menos, para darle al canal la entidad que siempre he querido que tuviera y creo que es el momento, sobre todo ahora, cuando veo la respuesta que está teniendo en cuanto a aceptación, o sea, tenemos más de mil suscriptores en menos de un año, cosa que yo jamás hubiera imaginado, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Y como digo, perdón por no haber hecho este vídeo antes. Creo que ya era hora de darle un nuevo enfoque a este canal, no sé muy bien cómo abordar este vídeo, de hecho, no sé, no tengo ningún tipo de guión, simplemente me he puesto delante de la cámara por esta pizarra tan fea y este dibujo así tan mal hecho, o sea, soy malísimo dibujando, siempre lo he sido. Entonces, bueno, al principio, bueno, pensé, incluso pensé lo de las 10.000 calorías en un día, porque digo, coño, todo el mundo me lo pide, pero no, o sea, ya habéis visto las razones en un vídeo anterior, incluso lo de los 100.000 pasos en un día, no sé, que pasa también que necesito tiempo, no sé, he pesado muchas cosas, incluso un ayuno de un día entero, opciones y tal que me dices, un tipo de tacosos sobre mí, pero tampoco me he muchas preguntas y tal, y no me apetecía tampoco hacerlo en este momento, entonces simplemente cogí y digo, vale, ¿por qué no me siempre lo siento? Y le doy un vuelco al canal, y eso es lo que he decidido hacer, empezando por lo básico, empezando por lo básico que es comparar una pizarra, una pizarra, bueno, es una pizarra big, pero bueno, ahí me servirá para lo que os voy a comentar, quiero volver a retomar el canal y darle un nuevo enfoque y darle la entidad que siempre he querido que tuviese, ¿vale? Últimamente, pues, llegó un momento del canal en que solo empecé a subir días en mi dieta, incluso volví a inaugurar una sección, o sea, inauguré por primera vez una sección, que era una sección de recetas fitness, pero solo hay una, es un vídeo de una salsa de cacautias que por lo bien, que además, por cierto, está brutal, tenéis que probarla si no lo habéis probado, y bueno, tenía, tengo otras secciones abiertas, como son preguntas y respuestas, como son monotemas, en los que voy haciendo vídeos así más didácticos y tal, hablando sobre ciertos temas, y lo dejé por el momento, ¿por qué? Bueno, yo vengo desde Cádiz, ¿vale? Y me he mudado a Madrid en febrero, me he mudado a Madrid, y desde que vine, pues, ha sido un no parar, ¿vale? En cuanto a diferentes trabajos, en fin, bueno, una vida un poco caótica, en ese sentido. Ahora sí que tengo un poco más de estabilidad, ahora soy mi propio jefe a la hora de trabajar, entonces, sí que tengo más cabida a organizarme yo especialmente el tiempo. Sí que es verdad que ahora con estudios y trabajo es muy difícil, ¿vale? Pero sí que lo hago por vosotros porque me habéis demostrado muchísimo cariño, que muchísimo aprecio lo que recibo por parte de vosotros, de más de mil suscriptores ya. Por lo cual, ¿cómo cojones voy a dejar el canal de lado? O sea, no puedo hacerlo. Necesito volver a retomar las secciones que tenía, con un ritmo adecuado, y además, bueno, pues, me he tomado esta pizarra, ¿vale? Me he pillado esta pizarra, empezando, como digo, por la básica, para tener el material en el que respaldarme y apoyarme y dar un pasito más. Es como, me presenta eso, ¿no? Dar un paso más en el canal. Y voy a comprometerme a subir mínimo un par de vídeos semanales, creo que esa va a ser como mi regalo especial de suscriptores, en el que voy a incluir eso, pues, mínimo un par de vídeos a la semana, uno de ellos será un día en mi dieta, porque es lo que vengo haciendo corrientemente y es lo que más sencillo se me hace, y luego voy a retomar antiguas secciones y simplemente voy a darles el enfoque que deberían haber tenido, es decir, hay semanas en las que retomaré preguntas y respuestas, otras en las que abordaré monotemas o reflexiones, monotemas con temas que me pedís a menudo, como el refil, que es el ayuno intermitente, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Cosas, conceptos que siempre me ha parecido tocar y abordar y que nunca he podido hacer, y ahora, aunque tenga que dormir menos, lo voy a hacer, me voy a currar así unos vídeos así en los que explico un poco ciertos temas, que os preocupa mucho, que me preguntáis de las redes sociales y que me preguntáis aquí también en los comentarios, y creo que es una buena opción para, no sé, me parecía hacer este vídeo especial de esta forma, ¿no? Al que igual parece un poco simple, y dirás, vaya la parquería de mil suscriptores, ¿no? Y otros podrías haber currado un poco más, lo sé, lo sé, pero me lo voy a currar en el sentido de que ahora es cuando pretendo que este canal vaya por donde siempre he querido que vaya. Y lo dicho, va a ser eso, una asiduidad, voy a procurar que haya una asiduidad de dos vídeos semanales, uno con contenido sobre un día en mi dieta, por lo que ya conocéis y demás, así que le doy siempre un toque de humorita, no soy así en mi dieta diaria, siempre, o sea, bueno, soy así en cuanto a, si se ve así de subnormal, ¿vale? En mi dieta diaria, soy así de crío, o sea, así de tipo, ya no sé, como quieras llamarlo, ¿vale? Y eso, siempre intento enfocar en lo que es en mi dieta, pues eso, me paso un poco a lo que os gusta, ¿no? Y también a mi humor y a mi estilo, así, a mi forma de ser también un poco, y darle siempre en el foco así un poco humorístico, ¿no? A los vídeos de mi dieta. Pero, eh, ya creo que también es hora de incluir contenido más serio a la hora de, bueno, pues eso, de explicar conceptos, comprometerme en ese sentido un poco más. Y yo creo que es el momento idóneo para empezar a hacer, es que no tiene unas cosas en el vídeo, no sé, no sé qué es. Claro, 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 eso es el director. Así que, bueno, eso, básicamente, ¿vale? Pretendo ahora elaborar contenido más serio y también centralmente temas que os preocupan demasiado, que os preocupa mucho, que me preguntáis a diario, recibo correos, mensajes por Instagram, sobre todo. Y nada, pues eso simplemente. Sí que os tengo que decir también que creo que es una buena idea que a los que os interesa un poco mi vida y mi planteamiento de Portal Fitness y tal, que me sigáis en Instagram porque ahí publico contenido diario en cuanto a mi progreso, mi evolución, reflexiones, mis comidas diarias al detalle, con cantidades a seguir para que tengáis esas ideas de cómo alimentaros y en ese sentido creo que es interesante también porque voy como complementando un poco el canal de YouTube con mi Instagram. Así que en ese sentido creo que es una buena opción, ¿vale? Para que lo sepáis y tal. Y creo que no se me olvida nada. Si tenéis alguna aportación, algún troleo que dejarme, cualquier cosa, no sé, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, decir que os parece la iniciativa. Yo estoy muy contento porque de verdad, o sea, menos de un año me he suscrito a él sin ningún tipo de ayuda externa, o sea, me dan alas para seguir con esto. De hecho, no sé, jamás en mi vida pensé que mi vida, o sea, yo como autor no pensé que mi vida tomase estos derroteros. Así que, pero bueno, me he dejado llevar, me voy a seguir dejando llevar y por vosotros se hace lo que haga falta y que a menos que sois vosotros los que me ayudáis, me impulsáis a seguir y eso es gran parte de mi motivación, todos y cada uno de vosotros, desde Argentina, desde Perú, e incluso desde aquí, desde Madrid. O sea, sois gente que, no sé, de verdad, me ayudáis muchísimo en mi día a día. Yo os tengo muy, muy presente ya, incluso conozco avatares, con créditos, cada vez que me habláis, ya me acuerdo de cómo comentar los contenidos esos que me habéis hecho, no sé, no sé, en serio, no tengo palabras para dar trabajo a la crecimiento y para tantísima gente, es una locura, es una locura, en serio. No os imagináis, os leo a todos, siempre os procuro contestar a todo, creo que lo he hecho hasta ahora y si no, pues perdón, vale, insistir, pero lo intento hacer y nada más, no me he enrollado demasiado para eso. Bueno, un vídeo muy simple, vale, muy tonto, pero eso es simplemente para que no os hagáis. Y también, en cuanto al tema de la serie de edad y tal, hay veces que, bueno, un día en mi edad me muestro así de cosas muy... Y te puedo darle una vida cómica, vale, más que otra cosa, porque es como una especie de serie animada, por así decirlo. Bueno, animada no, pero serie cómica, por así decirlo, para que nos atentamos todos. Pero yo, en cuanto, sobre todo, porque he visto que hay gente a la que le han molestado ciertos comentarios, como cuando digo alguna vez en algún momento, me cago en Dios, no lo digo en serio, vale, eso es un dicho que, por ejemplo, son dichos que se dicen aquí en España y muchas veces se hace, sobre todo, sin ningún tipo de... sin querer alusionar nada, sin querer ojanear a nadie y mucho menos a Dios. Y al margen de que uno sea creyente y tal y de sus creencias, es una cosa que simplemente es una especie de traición, sin una traición absurda, no tiene ningún sentido, que uno se cague en Dios, vale, pero son cosas que, bueno, que se dicen y uno no tiene en cuenta realmente, ya hay un momento de su vida en que las dice así como por impulso o no, pero evidentemente no lo pienso, vale, y respeto y... y bueno, si a alguien le siento a ver este tipo de comentarios y tal, lo siento mucho, porque te amoderan un poco y eso así agrada a todos dando un poco, más de la cuenta. Y nada, eso, es que me lío más de la cuenta, más de la cuenta me las pegando un piso en serio. Y nada, así que, bueno, espero que os haya gustado esta iniciativa, muchísimas gracias por todo, por todo, voy a seguir, y ahora más que nunca, porque me vais a dar la fuerza para seguir ahí y para seguir publicando contenido. Y bueno, cada vez que alguien necesite una pregunta, que ve una pregunta muy elaborada y tal, pues me la abordaré para preguntas y respuestas o para abordarlo de forma de monotema en un vídeo explicativo. Así que, y bueno, eso, aquí tenéis a mi amiga, que me ayudará. A solucionaros cuestiones y, no sé, a mí me hace mucha ilusión, coño, o sea, me lo he comprado, si me ha interesado una guitarra, que no es nada del otro mundo, pero poco a poco ya el canal irá tomando una forma y irá dando un poco de profesionalidad. Ahora mismo estoy así con el móvil, grabando con un teléfono móvil, apoyado encima de dos libros, con un Nintendo DS que lo tape ahí para que den enfoque perfecto, o sea, mi combinación perfecta, las luces, bueno, no son lo mejor, no hay aquí flashes, no hay contraluces. Sí, sí, Tony, Madrid. Sí, me has llamado. Yo creo que lo hago en un vídeo, esto lo incluyo en el más de un vídeo, que lo sepas. Me estás trolleando el vídeo, tío, en serio. Este Tony es alucinante, eh. Bueno, sí, era Tony, evidentemente, decía que no me estaba llamando, pero bueno, ya lo habéis escuchado, o sea, sí, me estaba llamando, no sé por qué, no lo entiendo. Pero bueno, errores del directo, como decía. Así que nada, nada más que decir, vale, ya con esto ha sido suficiente y, por cierto, o sea, ha sido totalmente improvisado esto de la llamada, no me lo esperaba en absoluto. Yo creo que ni él tampoco, porque ni se había dado cuenta. Así que nada, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete, a mí me ayudas muchísimo, ya lo estás haciendo, o sea, ya lo estás haciendo más de mil personas, así que yo con eso ya, nadie más que por satisfecho. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, a topeos días.